Te presento a Laika, la adolescente generada con inteligencia artificial para analizar el impacto de las redes sociales en los más jóvenes. Y es que nuestros hijos se pasan una media de 730 horas al año navegando por la red. Para agilizar esta investigación, un equipo experto sueco ha utilizado la IA para crear la primera adolescente del mundo influenciada al 100% por las redes sociales. Laika ha sido desarrollada por un neurólogo, un profesor de psicología y un equipo especialista en inteligencia artificial. Básicamente, el experimento concluye que Laika sufre múltiples problemas de salud mental, depresión, ansiedad, soledad, narcisismo, obviamente como consecuencia de su gran exposición a las redes sociales. Hace relativamente poco que se empieza a hablar del trastorno de redes sociales que, aunque aún no está reconocido en los sistemas oficiales de diagnóstico psiquiátrico, no cabe duda de que puede compararse a otros trastornos adictivos como el alcohol, las drogas o la ludopatía. No dejes de compartir este vídeo para que las familias sean más precavidas a la hora de definir un control parental.